El pastor evangélico Víctor Manuel Kerry, acusado de cometer actos indebidos contra al menos siete menores en Igüey, provincia La Altagracia, dio positivo al VIH tras someterse a una serie de pruebas serológicas. Las pruebas, realizadas tanto al pastor como a dos de sus víctimas, revelaron que ellos también contrajeron el virus. Uno de los menores ha estado desaparecido desde que conoció su diagnóstico. En 2021, Kerry fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida tras ser encontrado culpable de agredir a una joven. Documentos del caso de 2021, a los que se tuvo acceso, detallan la declaración de la víctima, quien afirmó que en 2018, mientras estaba en la iglesia de madrugada, Kerry le preguntó si se tocaba, insinuando conductas inapropiadas. Albert Severino, abogado de una de las víctimas más recientes, expresó que la justicia falló en el caso anterior, permitiendo que el pastor permaneciera en libertad y repitiera sus actos delictivos. Las autoridades prevén que el jueves 11 de julio se le conozca medida de coerción al acusado, mientras crece la indignación en la comunidad por la serie de eventos que han culminado en esta alarmante situación.